¡Ajubando! Ya tú ves lo que nos sucedió Que ahora mismo me tienes loquito Y tú estás loquita también por mi amor ¡Ajubando! 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 Es que empieza el amor ¡Ajubando! ¡Ajubando! Todo el cuerpo ventolando en calor ¡Ajubando! Tú me vas un beso ¡Ajubando! Te beso yo a ti Y por eso mi amor ¡Ajubando! Estás en disfrazos con gran renesín ¡Ajubando! Nos comprometimos Y ya pronto la boda vendrá Este amor que empezó ¡Ajubando! Ahora va a comenzar de verdad ¡Ajubando! 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 Un besito en la boca Un besito Un besito ¡Ajubando! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!